Bueno, ya estamos de regreso con la entrevista Mucho, mucho que platicar con Ricardo Travieso Nos quedamos entonces Ya nos ibas a hablar de tu primera dirección Ya nos dijiste que es Fractales No, 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 está bien, está bien, está bien Pero vamos a rescatar entonces un poquito antes de tu trabajo como actor ¿Terminas la facultad y ya habías hecho trabajos como actor? ¿O a partir de que terminas empieza a trabajar como actor? No, lo que ocurrió es que en la facultad una de mis maestras era Mónica Jasso Y entonces ocurría que usualmente los alumnos de semestres más arriba Digamos quinto, octavo, agarraban a actores de primer semestre Para sus exámenes de producción o de dirección Entonces luego ocurrió que yo estaba en varios exámenes Y tuve la gran fortuna de que Karina Esquivel dijera que no podíamos estar en ningún examen Entonces, claro, yo de repente tenía cuatro proyectos de examen Y dejé de estar en ellos Me quedé sin nada, yo quería aprender Entonces le pedí a Mónica Jasso Que si podía meterme como parte de una obra que ella estaba haciendo Que se llamaba Inmolación Como asistente Y ella me dijo, usualmente no tengo asistente Pero pues está bien Fue como una cosa de te echo la mano Luego tuve la gran suerte de que el actor de Inmolación se salió Y entonces entré yo a cubrir el puesto Ahí te conocí yo a ti En Inmolación Ahí fue la primera vez que te vi Y que supe de tu existencia Que eras actor también Y dije, ah mira, muy bien tu trabajo Muchas gracias Y ahí empezaste como actor Ahí empecé como actor, sí De hecho, gracias a Mónica es que yo Es decir, he tenido varios maestros Pero yo creo que si no fuera por Mónica Yo ahorita no haría lo que hago Tuviste suerte, la verdad Mónica es una excelente directora y maestra también Sus trabajos que le he visto a mí en el personal A mí me gustan mucho Soy fan de sus trabajos Ella lo sabe, se lo he dicho muchas veces Y creo que bueno, qué padre que tuviste a Mónica Sí, sí, de estar con una buena maestra Una buena directora Porque eso, quieres que no siempre Las bases son importantes, ¿no? Sí, claro Y entonces vino Inmolación Entraste como actor Entré como actor a Inmolación Estrenamos en 2012 Y a partir de Inmolación Este fue que empecé como a meterme un poco más En el teatro contemporáneo Porque sí, este Es decir, la primera obra que hice en México Fue en Narraturgia Y para mí era algo bien extraño, ¿no? Sí, sí, claro Sí, tenía 20 años y era como Wow, este ¿Cómo llego a esto? ¿Cómo se aborda esto, no? Sí Y luego de Inmolación Estuvimos en varios festivales alrededor del país Gracias a ella pude aprender muchísimas cosas Y luego se acabó Inmolación Y tuve la suerte que ocurrió exactamente lo mismo Luego Mónica me invitó a un trabajo que ella tenía Para, como suplente de un actor Ya Me invitó a una obra que se llamaba The Wigas y Altas Tecnologías Este Era una obra que Y se iban a traer actores del DF Como Sonia Franco Y el personaje que yo iba a suplir Era un personaje interpretado por Hamlet Ramírez Ajá Y yo dije, bueno, este Aquí yo no lleno esos zapatos Pero venga, vamos, vamos Yo estoy ahí para aprender Y ocurrió la maravilla de que Hamlet Ramírez no pudo Y entonces entré yo otra vez Lo cual me pareció maravilloso Fue una experiencia también súper interesante Porque sobre todo puedo aprender de Sonia Que es una excelente actriz No creo que nos esté viendo Pero un beso, Sonia, para ti Por ahí de repente más nos escribimos Pero ojalá que un día tenga aquí sentada también Para una entrevista Voy a aprovechar la próxima vez que venga Y la voy a traer a ver si se puede Claro, sí, seguramente sí Y entonces, fíjate Trabajas con una buena O sea, las mujeres te rodean a ti Las mujeres talentosas Ay, sí Porque acá una directora talentosa Y una actriz talentosa Y aparte de ellas las dos hermosas Sí, he tenido la suerte Gracias a Mónica de empezar por ahí De hecho, gracias a Mónica Fue que luego conocí al maestro Javier Serna De cual también fue una formación constante con él Pude llegar a reunirme semanalmente con él Nos reunimos a tomar café En el VIPS De ahí por constitución Y entonces fueron semana tras semana con el maestro Quedándonos dos, tres horas Y también eso ayudó a la formación muchísimo Creo que aprender de los grandes maestros es fundamental Y de ahí viene el proyecto Números Rojos De ahí viene el proyecto Números Rojos En Números Rojos lo que ocurrió fue que Fue una coincidencia Luis y yo, Luis Alberto Sánchez Y yo somos muy amigos desde la facultad Estuvieron juntos en la facultad Sí, en el mismo salón y todo Entonces fuimos creciendo juntos, digamos Y luego lo que ocurrió fue que El maestro Cada uno le habló por separado Para hablar de algo Y él resulta que acababa de ser jurado De una obra llamada Números Rojos Escrita por Alexa Alegorreta En el premio Víctor Hugo Rascombanda Y dijo Oye, son dos actores Son jóvenes Dan la edad Y de ahí Agarramos y empezamos a trabajar con el maestro Cerca de Números Rojos Fue otra vez una gran oportunidad Una super cátedra Y de ahí pues a seguir aprendiendo Creo yo que es fundamental Como la formación Y no aventarse así al vacío Y de ahí entonces ya vinieron Un montón de proyectos En microteatro Sí, en microteatro Lo que ocurre es que Me pareció como una gran plataforma Para probar textos Es decir Si bien nunca había escrito nada Más que en la facultad Escribí mi examen de producción Que era un monólogo Tal cual sobre Venezuela también Lo que ocurría en microteatro Es que probaba cosas Como actor Fue un entrenamiento Para estar caliente Para funciones de Números Rojos Estábamos en Números Rojos en ese momento Y como No quiero decir que soy dramaturgo Porque no lo soy Creo que para ser dramaturgo Se necesita una formación Muy Muy rigurosa No me considero Escritor Lo que sí es que Pongo textos Y los pruebo Y lo que sirve Se monta Y voy viendo durante las puestas Esto sirve Esto no Por eso tampoco Tanto porque le tengo mucho respeto a eso Sé que es un trabajo que se respeta muchísimo Es muy importante Sí, claro Y entonces ahí tuviste varios proyectos Tuviste varias obras en microteatro Sí Luego ya dejé de actuar Y de dirigir los proyectos de microteatro Estuve en todas las temporadas de microteatro Lo cual dio un poco más de soltura Sobre todo soltura En los textos Encontrar como arcos Recibir como retro de varias personas Y luego dejé de actuarlo por cuestiones personales Y empecé a nada más mandar textos para que fueran montados Y yo ir a verlos Desligado y tomar notas sobre lo que funcionaba y lo que no ¿En mi teatro no has participado? En mi teatro también participé Sí En mi teatro participé con un monólogo que se llama El amor es un pájaro en el cielo Que se me lo pidieron por encargo una productora Lo montamos El texto era mío también Probé algunas cosas como un poco más melodramáticas A ver cómo funcionaba con este otro tipo de público Diferente al de microteatro Fue bien recibido Y lo actuaba yo Lo que ocurre es que en estos formatos cortos Como son 15 minutos se acaba Y otra vez 15 minutos Te das cuenta de todas tus carencias como actor De que no puedes llegar Porque luego terminas una obra de una hora Y dices bueno esto no funcionó, esto no funcionó Y te vas a tu casa Pero aquí 15 minutos Cortas Y dices no llegué Y luego segunda función Y dices no estoy llegando otra vez Entonces es como que qué horror Realmente no tengo las bases Entonces eso obliga a uno a seguir trabajando Eso habla muy bien de ti Ricardo O sea que estás siendo consciente De dónde estás Y para dónde vas Eso es bien importante Me parece que eso es fundamental En todos los actores Todos los chavos, los jóvenes Y los no tan jóvenes Debemos de detenernos siempre A tratar de poner un espejito en frente Y recordarme siempre Las tres preguntas De rigor para todo actor ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Y dónde estoy? Sí y sobre todo creo que es súper importante Blindarse a los elogios Eso me lo decía un maestro Una vez Blindarse a los elogios Es lo más importante que pueda haber Porque No aporta absolutamente nada No más que pura vanidad Pura vanidad Entonces luego se recargan en eso Y lo que ocurre es que entonces Tratas de luego repetir los patrones Que has estado llevando Incluso pueden ser patrones efectistas En cuestión actoral O como de dirección Por miedo Por miedo a salirse de Por decir Esto funciona Esto le gusta a la gente La gente me lo aplaude Déjamelo repito Para que la gente me lo siga aplaudiendo Y eso solo creo que Mutila la creatividad Vamos a hacer el último corte Esto musical Para ya no más Para regresar y despedirnos Y cerrar la entrevista contigo